Bueno, no os puedo poner a camarón porque no censuran el YouTube, pero escuchadlo. El agua es necesaria para la vida, no es un producto más del mercado y tampoco es patrimonio de los mercaderes, que quieren exprimir hasta la última gota para seguir ganando dinero aunque reviente el planeta. ¿Y qué pasa con los políticos? ¿Defienden el interés general o solo el de unos pocos? Hay políticos, escuchad más a camarón y menos a los bancos y a los que mandan, que creo que son los mismos. El 74% del territorio del Estado español corre riesgo de convertirse en un desierto y casi la mitad de la población mundial, es decir, entre 2.000 y 3.000 millones de personas sufrimos o sufriremos escasez de agua. En nuestro país la gestión del agua se reparte entre los ayuntamientos, que se encargan de la distribución y del alcantarillado, las comunidades autónomas que manejan el saneamiento y la depuración de las residuales y aprueban la calificación de suelos para su uso agrícola, y el Gobierno central que controla las confederaciones hidrográficas y establece los planes especiales para afrontar las sequías. Un caos que me cuesta trabajo hasta explicar. El PSOE y el PP no han sido nunca capaces de ponerse de acuerdo en considerar el agua y su gestión como una política de Estado. Estamos ante una crisis mundial del agua que afecta especialmente a nuestro país, y desde la izquierda se plantean diversas alternativas para su gestión. De eso va hoy nuestro debate. Bebo un buchito de agua y arrancamos. Hola, bienvenidas un día más a Nuestras Maldiciones y Buenaventuras. Hoy, antes de empezar, voy a poner una notita pequeñita a pie de página. Me cago en el patriarcado, en los machistas, en los negacionistas de la violencia de género, y en toda su ralea. 50 asesinadas en lo que va de año. Que nunca haya olvido ni perdón. Ahora ya sí, arrancamos con la primera maldición que viaja hasta Valladolid. Allí, la concejala de Cultura, Irene Carvajal, ha retirado de un local municipal una obra del artista Julio Faragón. La obra censurada jugaba con los símbolos religiosos para hacernos reflexionar sobre la actual adoración por el dinero. Algún vecino se quejó y a la edil de Vox le faltó tiempo para retirar la obra. Irene, se te funda la radio y no cojas ni la cope. La segunda se la dedicamos a los responsables de la Comunidad de Madrid que han decidido excluir de las becas de comedor escolar a los hijos e hijas de madres solteras. Se las deniegan si el padre no figura en el libro de familia y no aportan una sentencia de divorcio o el certificado de defunción del padre. Esto debe de ser porque tener descendencia fuera del matrimonio es pecado. Y así, amigas, avanza el fascismo en nuestro país. Malditos sean los que usan su poder para perseguir y excluir. Piedras comáis y no os veáis hartos. Y la última maldición se la dedicamos una vez más a la Iglesia Católica y más concretamente a la diócesis de Málaga y su obispo Jesús Cátala. Según la policía, conocía la denuncia contra un cura por presuntamente haber violado a varias mujeres bajo su misión química y haberlo grabado. El obispo se lavó las manos como pilatos y trasladó al cura de Melilla a Málaga, donde pudo seguir cometiendo sus crímenes. A la misa del gallo no llegues. Y vamos con las Buenaventuras. La primera tiene que ver con nuestro tema del día, el agua. Se la dedicamos a todos los colectivos sociales que se han enfrentado a la Junta de Andalucía para que retirara la ley que pretendía aumentar las zonas de regadío en el entorno de Doñana. La ley dormirá el sueño de los justos en un cajón y eso hay que celebrarlo. Que todas las palomas blancas y de todos los colores sigan iluminando vuestro camino de organización y lucha. La segunda Buenaventura se la dedicamos a la Comisión Ciudadana por la Verdad en las residencias de Madrid impulsada por los movimientos sociales ante la inacción de la justicia oficial. Siete expertos recogieron durante días testimonios de trabajadores y familiares sobre cómo funcionaron los protocolos de la vergüenza en la Comunidad de Madrid, que dejaron morir sin atención médica a 7.300 ancianos. Ahora deben emitir un informe con sus conclusiones. Que la razón os ilumine y la dignidad os dé fuerzas para denunciar a los culpables de esta masacre. Y para terminar, bendita sea la familia de Eleazar García, un joven gitano discapacitado asesinado impunemente por seguratas y maderos locales de Gijón. Cuatro años llevan reclamando justicia y ahora han conseguido reabrir la causa con un nuevo informe forense. Que un nivel les siga dando claridad y fuerza para aguantar la lucha por obtener justicia. Y hasta aquí hemos llegado. Ya sabéis que podéis mandarnos vuestros candidatos a través de nuestras redes sociales. Los estaremos esperando. Qué suave me deja echar maldiciones. La verdad es que tenéis que probarlo. Y bueno, esta semana que venimos a hablar sobre el agua, hemos traído a un montón de personas que chanelan mucho sobre este tema, que lo saben. Y qué mejor forma de presentar que os presentéis vosotras, que en este programa ya es lo que hacemos. Raúl, ¿qué te parece que te tengas que presentar a tú mismo? Pues bueno, genial. Así te ahorramos también trabajo a ti y lo repartimos entre todos. Genial. Yo soy Raúl Loboas, soy periodista en diversos medios como El Salto, El Diario, El País y también alguna investigación en materia energética del CEO y demás. Y bueno, a ver cómo se da este debate. Yo creo que muy bien. ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Y gracias por venir. Hola a ver. Yo soy Erika González, soy activista de Ecologistas en Acción y creo que me habéis invitado porque llevo cerca de 15 años trabajando el tema del agua en Ecologistas en Acción. Formo parte del área de agua y he estado metida en varias campañas y en varias plataformas en defensa del agua. Tenías que estar aquí. Ya. Y mi querida María Ángeles Fernández, ¿cómo estás? Hola Silvia, encantada de estar aquí contigo y con las compañeras. Yo soy María Ángeles Fernández, como hemos dicho, y soy periodista y bueno, llevo también pues 15 años o más trabajando sobre todo temática del agua. Luego esa parte la hago como freelance con mi compañero Jairo Marcos, que solemos trabajar los dos de manera conjunta y luego también pues trabajo en la revista Picara Magazine. Pero bueno, el agua es el tema que me apasiona, así que aquí como peces en el agua. Qué guay, qué bien que estés aquí, la verdad. ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Hola, gracias por invitarnos. Yo soy José Manuel, vengo de Conchas, de Granada, un pueblecito muy pequeño y creo que soy el más novato en este tema, ya que llevo desde mayo inmerso en esta lucha porque nos ha salpicado, como nos pasa a mucha gente. Vives en tu mundo tranquilo y de pronto te salpican estas cosas y ya decides investigar, meterte y ponerte a luchar. Y eso es lo que estamos. Pertenezco a la plataforma Prodefensa del Agua del Valle del Crinc. Es una plataforma que fue la que nos metió a nosotros en este tema, nos informó de lo que estaba pasando y bueno, ya nos hemos adherido a esa plataforma y ahí estamos, luchando. Qué guay, me alegro mucho que estés en lucha y que estés aquí contándonoslo. Sí. Pues con estas personas vamos a hablar sobre el agua, pero antes tenemos a nuestro fichaje estrella, Cristina Moyano, que nos ha hecho una pieza de datos para ponernos un poquito más en situación. Hola equipo, hoy estoy de vuelta para intentar clarificar un poco la situación en la que nos encontramos con el tema del agua dentro de nuestras fronteras. Y spoiler, está el tema muy malito. Las sequías son cada vez más frecuentes e intensas en España y según los datos de Greenpeace, 7 de las 10 cuencas hidrográficas con mayor sequía en Europa están en España. Además, la crisis climática aumenta el peligro de los grandes incendios forestales. Vamos, que tenemos muchas papeletas para acabar siendo un secarral. Si atendemos al estado de nuestros recursos hídricos se confirma esta teoría, puesto que según los datos del Ministerio de Transición Ecológica, el 14,6% del territorio nacional está en emergencia por escasez de agua y el 27,4% en alerta. Como consecuencia, la reserva de los embalses ha disminuido considerablemente en los últimos 10 años. Viendo a estos datos tan alarmantes, ¿qué se debería de hacer? Pues prestar atención a los usos del agua. Una pista. La agricultura consume casi el 80% del agua disponible en nuestro país. Además, somos líderes en exportación de carne, concretamente los quintos de todo el mundo. Y si no veis conexión entre la ganadería y el agua, solo quiero decir que según la FAO, para producir un kilo de carne de vacuno se necesitan la friolera de 15.400 litros de agua. Ojo al dato. Bueno, pues después de esta retagla de datos me voy a tomar un vasito de agua que se me ha quedado a la boca como el desierto de Almería. Yo os dejo con Silvi. Chao. Bueno, pues estos son los datos. Yo creo que tenemos que empezar por preguntaros si bebéis mucho agua o sois más de cerveza. Según el día, ¿no? Según el día, ¿no? Bueno, yo os lo he preguntado porque para hacer un litro de cerveza es necesario cinco litros de agua. Entonces, no, venga, en serio, ¿qué pasa con el agua? ¿Qué pasa? ¿Quién quiere empezar? Depende de la escala en la que miras. En general, el agua históricamente se ha visto como un bien renovable, infinito, que siempre va a haber agua y lo que nos estamos encontrando es que en muchos territorios cada vez hay menos agua y cada vez hay más problemas de acceder al agua. Y si nos enfocamos aquí, a este territorio, al Estado español, pues yo creo que los últimos años han estado reflejando que tenemos una crisis del agua que no va a ir a mejor, sino que va a ir a peor y que está generando muchísimos problemas, tanto ambientales, de sobreexplotación de ecosistemas, de destrucción de ecosistemas, como sociales, en los que, pues ahí, pues este mismo verano, ¿no? Hay más de 600 pueblos que han tenido restricciones de agua, o sea, de derecho humano al agua ha sido restringido porque no hay agua. Y en otros pueblos también, también nombrarlo, ¿no? Como en Zamorea y en Salamanca, más de 150 pueblos no han tenido nada de agua porque el embalse donde tenían el agua estaba contaminado por plaguicidas. Es una realidad complicada. ¿Qué opináis? ¿Qué pasa con el agua? ¿Estáis de acuerdo con Erika? Claro, evidentemente. Y el agua también, o sea, aparte de que cada vez podemos pensar que es más escasa o que en cierto modo en el territorio en el que estamos está habiendo cierta escasez, es claro que es un bien básico para la vida, ¿no? Para cualquier actividad económica, vital, paisajística es necesaria el agua. Entonces, hay muchos intereses, ¿no? Sobre este bien natural. Entonces, ahí está el problema, ¿no? Que hay un intento de acaparación o de acaparamiento por parte de diferentes intereses económicos, políticos y para no dejar espacio al agua para la vida o el agua para la ciudadanía o para los pueblos, ¿no? Sí, nosotros el problema es eso, que está clarísima la escasez de agua que hay, los embalses están bajo mínimo, no para de salir la noticia, la escasez que hay, cómo están los embalses, los ríos están contaminados. Nosotros en la comarca, en mi comarca concretamente, el río de Durcal, llevamos como 30 años pidiendo que se ponga una depuradora y no la ponen. En mi pueblecito tampoco hay depuradoras. Ahora ha salido el proyecto, ahora, para ponerla. Y teniendo ese problema, encima, pues vienen unas empresas embotelladoras de agua y te hacen un pozo y te sacan, concretamente, la que nos quieren poner a nosotros, 250.000 litros diarios. Eso viene a ser una piscina olímpica todos los días, unos 300 millones de litros al año. Claro, la gente, los que los interesados en hacerla, eso es, bueno, es un negocio redondo, la materia prima es gratis. Ellos hacen el sondeo, hacen el pozo, analizan el agua, es agua mineral, pero claro, el acuífero no está aquí solo debajo, el acuífero está hacia los lados. Aquí hay pozos, hay regadíos, hay balanciales, hay, como en nuestro caso, un humedal. Y si el acuífero baja, pues eso va en cadena. ¿Falta agua embalsada o es necesario reducir el consumo de las grandes empresas? Bueno, también aquí, si falta agua embalsada o no, también hay que ver qué pasa con esa agua embalsada. Hace dos años veíamos en Extremadura que incluso hay empresas que se lucran en momentos en los que hace falta el agua. Ahora vemos, como comentaba Erika, el tema de todas las sequías que está habiendo y demás y de cómo al final hace falta gestionar este recurso y que no quede siempre en manos de las grandes empresas, pues por ejemplo en este caso Iberdrola, cómo usaba el agua para seguir generando energía a partir de sistemas hidroeléctricos y de cómo estaba desembalzando el agua en pos de su beneficio económico para generar energía. Sí, yo quería apuntar ahí lo de si falta agua embalsada porque hay un bulo muy transmitido por muchos canales como denunciando el derribo de azudes y que se está perdiendo agua almacenada. Y cuando efectivamente lo que se han ido eliminando son azudes que no tenían ninguna utilidad y presas que no tenían ninguna. Que es un azud porque creo que ni yo lo sé ni creo que nuestras respetadoras lo saben. Pequeño, dices. Sí, es una pequeña presita, no es una presa así de estas que embalsan bastante agua para regadillo, para abastecimiento o para producción hidroeléctrica, sino que son barreras que sí que cortan digamos el flujo del agua pero que a lo mejor tiene un salto de un metro o de dos metros, o sea que embalsan un poquito de agua. Y esos azudes y otros embalses que se han planificado su derribo para recuperar el río no tenían ninguna utilidad, ni a futuro la iban a tener. Es decir, no se ha perdido ni un litro de agua de almacenamiento que tiene el Estado español. O sea, eran barreras que no tenían utilidad. Y otra de las cuestiones que planteamos también con el tema de los embalses es que el cemento no produce agua. O sea, tú puedes construir todos los embalses que quieras que no va a reproducir el agua. Si no hay agua, por mucho muro que pongas, no va a almacenar agua. De hecho, de los últimos embalses que se estaban planificando son absolutamente inútiles porque muchos de ellos se tienen que bombear agua de otro embalse más grande porque no llega a tener el volumen necesario con los arroyos o los cauces donde se estaban construyendo. Entonces, bueno, pues por poner sobre la mesa, que es un bulo, que no se ha perdido ni un litro de agua de almacenamiento. Y por otra parte, es para qué quieres construir embalses si no hay agua. Entonces, bueno, quizás va por otro lado. Claro, es que yo creo que el tema de los embalses, está claro que ha habido un bulo los últimos meses, como dice Erika, y que ha tenido bastante, de hecho, creo que repercusión y eco, lamentablemente. Es que estamos hablando de que, hablamos de escasez, pero es verdad que los últimos meses ha habido menos lluvias, pero es que lo que hay es una sobreexplotación de agua, ¿no? Que el concepto de escasez, a lo mejor a primera vista nos parece muy claro, pero no estamos hablando de sequía. Esquía es cuando hay una sobreexplotación de agua. Hace un año ya se hablaba de escasez y la gente se pensaba que era porque llovía menos, ya se hablaba de cómo estaban los embalses y era porque había un sobreconsumo del agua disponible. Es decir, hemos tenido unos años, por no decir más de un siglo, en los que ha habido una política de agua para todos, igual que esto del café para todos, que es muy típico en las tertulias políticas, ha habido agua para todos. ¿Tú quieres una embotelladora? Pues yo te doy agua. ¿Tú quieres regadíos? Pues yo te llevo un canal. Y no se ha tenido en cuenta este bien natural que tiene otras prioridades y que también tiene que haber ríos, que también tiene que haber abastecimiento humano. Entonces, el problema es los usos que se ha dado al agua, qué uso se ha priorizado sobre otros, si el abastecimiento humano o el abastecimiento económico para determinadas empresas y el uso que se hace de ese agua, que se está sobredespotando por encima de la capacidad de regeneración de los acuíferos, por ejemplo, como decía José. Claro, es que lo que yo entiendo cuando salen estos anuncios en verano de que hay sequía y que no hay agua en los embalses, entiendo. Ah, vale, entonces habrá que hacer una procesión para pedirle a la Virgen que llueva, ¿no? En serio, porque parece como es. Hay sequía, hay sequía porque no llueve. Y no entendemos, o la mayor parte de la gente, no somos críticas, no nos explican, no nos explican esto, ¿no? No, la danza de la lluvia no funciona, te lo garantizo. Sí, aquí también el tema es que se deja ver los problemas que hay cuando hay sequía. Es cierto que el clima mediterráneo ya tiene unas sequías cíclicas de por sí, están ahora mismo centuadas por el cambio climático, pero tal y como comentabas, todo el tema de los regadíos, por ejemplo, por poner en contexto, se lleva el 80% de, según datos del Miniteco, vaya, se lleva el 80% de toda el agua que consumimos, entonces el otro 20% quedan pues para los industriales, para abastecimiento, para temas medioambientales, es decir, ese 80% de agua que vaya para regadío y sobre todo regadío extensivo, creo que es un problema al que hay que señalar y sobre todo gestionar. Sí, en esa parte, o sea, los datos que también nosotros tenemos del cambio climático, que yo creo que aparte de, o sea, que como que nosotros ponemos como dos pilares aquí, una parte de sobreexplotación histórica, ¿no?, que ha comentado María Ángeles y otra parte la del cambio climático, que todo lo acelera mucho más, ¿no? Según datos también del Ministerio, ahora mismo estamos teniendo como un 20% menos de agua circulando por los ríos, es decir, está habiendo mucho menos agua de lo que había históricamente y no sé si tanto por la lluvia, hay más irregularidad de lluvias, pero sobre todo por el aumento de temperaturas que aumenta muchísimo la evaporación y la evatotranspiración también de toda la vegetación. Entonces, claro, está habiendo mucho menos agua y a la vez no solo no se están recortando los usos, sino que se están planificando más usos, ¿no? Entonces, bueno, y mucho también enfocado a ese regadío superintensivo incluso, ¿no? O sea, que se están poniendo en regadío cultivos leñosos como el olivar o como el almendro o como el viñedo, pero en modo superintensivo. O, por ejemplo, también en los alrededores de Doñana todo lo que es el fruto rojo y ahí apuntar también con intereses económicos, ¿no? También para que expliques un poco más los intereses económicos, pero que estamos viendo como cada vez más en aquellos cultivos que son más rentables, los frutos rojos, el olivar superintensivo, están entrando fondos de inversión. Pero bueno. En eso te iba a puntualizar que también hay unos, está habiendo cambios de cultivo, porque ahora nos ha dado por poner cultivos de regadío en zonas de secano. Contra eso. En todo el país, ¿no? En todo el Estado español. Sí, es que se junta el hambre con las ganas de comer. Los caudales cada vez son menores. Nosotros, la acequia que tenemos nosotros, que es una acequia histórica, está ahora mismo a la mitad de lo que tenía hace unos años. Pero es que encima, unos pueblos más abajo han empezado con el cultivo del aguacate. O sea, han multiplicado por 100 la necesidad de agua. Ahí hay una guerra entre comunidades de regantes que cualquier día se van a matar unos a otros. O sea, es que hay una guerra con el agua. Es que la gente necesita, los regantes de aquí necesitan para sus cultivos, los de allí se pelean porque también necesitan el caudal de agua. Hemos invitado a FENACORE y no han querido venir. Federación de Regates, que lo sepáis todas. O sea, que ya sabemos cuál es el problema del agua. Ahora, siendo tan importante para la vida, para todo, no solamente para beber agua, sino para refrigeraciones, para todas estas cosas, ¿qué recursos está utilizando el gobierno para proteger este bien fundamental para la vida y nuestros derechos? Yo creo que la principal política de protección es una política europea, que es la Directiva Marco del Agua, que lleva bastantes años vigente. Creo que cuando se aprobó a inicios de siglo fue un hito, porque cambiaba el paradigma del agua de los ríos, para qué sirve o qué usos tenemos que priorizar. Y se hablaba de… O sea, creo que uno de los ejes fundamentales es el buen estado ecológico de los ríos y que los ríos lleven agua. Eso lo impone la Unión Europea, la Comisión Europea, pero es verdad que luego cómo se traslada eso a las políticas de cada estado miembro, pues es diferente. Se va haciendo a través de planes de planificación, perdón por la palabra, pero no me salía otra, por ciclos de planificación, que en el Estado español siempre han ido tarde. El primero se aprobó tres años tarde, es decir, que vamos tarde en esta política que tiene un matisma de protección de los ríos y de también pensar que los ríos deben ser ríos, que tienen que tener su vegetación, es un ecosistema. Yo creo que es la figura más importante que hay y se está implementando tarde. De hecho, se ha tenido que llevar a los tribunales, por ejemplo, el caso del Tajo, porque no se ponía un caudal ambiental, un caudal mínimo para que el río sea un río, porque entonces es otra cosa, estamos hablando de otra cosa. Entonces, creo que se está implantando de manera bastante lenta, cicatera, incluso con luchas y exigencias de la población y de la ciudadanía que está implicada, porque si no vas exigiendo, no cuida, no protege los ríos. Sí, sí, dale, dale. En este caso te iba a decir que, por ejemplo, en Granada, en la zona de Monachil, que todo el mundo conoce, la estación de Sierra Nevada, pues para mantener el caudal ecológico, este mes de agosto se cortó a los regantes, se les cortó el agua sin previo aviso. Todos estamos de acuerdo, si dices que hay que mantener el caudal ecológico, pues todo el mundo, nadie pone... Dice, bueno, pues vale, hay que mantener los regantes, todo el que ha hecho una inversión, todos los agricultores, se quedan a dos velas. Pero es que no se le corta el suministro de agua a la estación de Sierra Nevada. O sea, en Sierra Nevada hace unos meses, en pleno del ayuntamiento, se le ha duplicado la concesión de agua. O sea que, lógica no tiene mucho. Porque se priorizan unos usos... Por eso digo, se priorizan los usos comerciales. Los pueblos salen, además, perdiendo. Por ejemplo, el Tajo es una de las cuencas hidrográficas que tiene menor nivel... O sea, hasta este último plan, que es de este año, de finales del año pasado, primero de este, no había caudales ambientales, cuando en otras cuencas sí que los había. Porque el Tajo es un río hidroeléctrico que está en mano de una empresa. Entonces, es muy difícil. Y los pocos que se han implantado en el último plan son bastante raquíticos, ¿no? O miserables, ¿no? Son muy pocos. Entonces, si los estudias, son muchas veces ilógicos. Pero bueno, pues en este caso, pues allí está Sierra Nevada, que tiene su interés económico. En el Tajo, la parte baja del Tajo, es un interés hidroeléctrico. En cada territorio van apareciendo unos intereses que priorizan más que proteger el río, que haya aguas para la ciudadanía. El lobby de los regantes y de las hidroeléctricas, ¿no? Sí, que además desde el nivel europeo, con COPEGA y demás, que está metida ahí la UPA y todo esto, hasta luego a nivel incluso estatal, donde puede estar ACCIONA y todo el tipo de empresas que están siempre ejerciendo sus presiones de unas maneras o de otras para que elegiesen a su favor. Al final, los planes que estamos viendo del MITECO son planes hasta 2027, que algunos están mejor que otros, me refiero, yendo a cada parte determinada, pero que siempre puede ser más a largo plazo, sobre todo cuando vemos que el cambio climático y demás va a ser algo continuo en todos los años que vienen y elegirla hasta 2027. Ahora puede parecer bastante, pero no deja de ser muy corto plazo. Yo creo que además, o sea, las medidas, algunas medidas dentro de la ley de aguas, que se ha incorporado también con la directiva Marco, y que van un poco en la protección, pero una cosa es las normas y otra cosa es lo que se respete después, pero si ha habido alguna implementación en las normas y si se respeta algo, ha sido por una pelea continua por parte de organizaciones, por parte de plataformas que protestan contra embotelladoras o contra intereses económicos concretos, por las organizaciones ecologistas, o sea que realmente, si se hace algo, si se frena las embotelladoras, que por ejemplo, una hace poco que en Ecologista sí que, bueno, hemos respirado porque hemos conseguido que la frenaran en el Alto Duerna, en León, que estaba afectando una reserva natural fluvial, precisamente por acuífero. En Málaga en Antequera también. Entonces, bueno, si se consigue realmente proteger estos ecosistemas, si se consigue realmente algún tipo de medida de, bueno, que, o sea, un minimísimo caudal que tienen que llevar los ríos, que a nosotros, por mucho que ponga la ley, nos parecen bastante insuficientes en muchos casos, porque, bueno, para nosotros también creemos que, pues que hay que todo el mundo ver los ríos de, es que no es un río que nos guste a los ecologistas que lleven peces y tengan pajaritos, es que ese ecosistema tiene que estar bien, tiene que estar vivo, porque lleva agua y ese agua lo tenemos que consumir. Si no tenemos ese ecosistema, si lo sobreexplotamos, si lo contaminamos, si no lo tenemos, no vamos a tener agua. Entonces, lo que se lo comentaba, no sé si era de Fenacore o alguien similar, lo oí de regantes y grandes regantes, que nos decía eso, es que a ustedes les preocupan más los patos de Doñana que las personas. Digo, ya, señor, pero es que detrás de los patos van ustedes, es decir, que desaparecerán los patos, pero es que después de los patos van ustedes. Bueno, se creen que el agua solamente es para la gente humana, o sea, es que esto no debería ser así, ¿no? El PP y el PSOE se ponen de acuerdo en una cosa tan fundamental como es el agua y también, aparte de esto, hemos tenido el gobierno más progresista de la historia, de España, entonces, perdón por la risa, es que somos medio anarquistas, no medio, no mucho, ¿sabes? Entonces, ¿creéis que se ha legislado mejor para proteger el agua? ¿O creéis que se han puesto de acuerdo? ¿Hay un pensamiento de izquierdas sobre el agua? ¿Me estoy metiendo en un vergenal? Pues yo creo que a nivel de gobierno central alguna cosa se ha hecho. Hemos tenido que pelear muchas, hemos tenido que pelear contra la construcción de embalses, hemos tenido que pelear y seguimos peleando contra la contaminación difusa por plaguicidas, que está todo territorio contaminado por nitratos. Hay que seguir peleando muchísimo. ¿Alguna cosita se ha conseguido, pero con mucha presión social? A nivel de gobierno central. Luego también, igual, es que lo que se ha conseguido también a nivel de comunidad autónoma, si acaso ha sido con mucha pelea, con mucha pelea, de parte de las organizaciones. Nosotros en la comunidad autónoma no estamos teniendo el más mínimo apoyo, ni el más mínimo apoyo, es más, se están riendo de nosotros. A nivel nacional, la plataforma del Valle del Ecrín, de defensa del agua, mucho antes de que yo estuviera, ya digo que yo llevo cinco meses, están luchando y seguimos luchando porque se cambia la ley de minas. La ley de minas es la que está favoreciendo la implantación de emboteadoras. Y es una ley franquista, es una ley del año 73. O sea, yo creo que ya ha habido tiempo de cambiar esa ley. No nos entra en la cabeza, vamos. Es una ley que se está manteniendo ahí porque está favoreciendo que estas empresas se pongan. Estas empresas no son multinacionales. No es un olvido, vaya. Las que tenemos en Durcal, no sé si se puede decir nombre, bueno, es Acuadeus. Se puede decir lo que quieras, cariño. Acuadeus. Hemos tenido manifestaciones a las que nos han venido a cubrir nuestra manifestación porque el programa de televisión estaba financiado, está patrocinado por Acuadeus. O sea, hay un poder económico muy grande detrás de todo esto. Sí, pero aquí también es importante que existáis vosotros, tanto expertos como militancia y demás, siempre denunciando estos temas que se visibilicen, que lleguen a los medios y que generen esa empatía en la gente. Porque parece que si vienes una zona donde no suele haber sequías no te puede afectar y hasta que uno no le restringe el agua que pudo usar al día, parece que el problema no existe. Ellos tienen mucho poder, ¿no? Al final nosotros dependemos del movimiento social y de que la gente sea consciente de esto y hacer pedagogía y por otro lado todo el rato, ¿no? Y ellos tienen pasta todo el rato, ¿no? Pero eso, volviendo a tu pregunta de los partidos políticos y demás, es que depende mucho por territorio, ¿no? Porque este es un tema que a veces si te toca de cerca ya, bueno, pues te metes en él, aprendes y entonces incluso los grandes partidos, a lo mejor en Castilla-La Mancha tienen una política y dicen al contrario unos kilómetros más allá en el Levante, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con la gestión del Tajo o del trasvase, que el PSOE o el de Castilla-La Mancha dice una cosa y el PSOE de la Comunidad Valenciana o de Murcia dice otra, ¿no? Entonces, no creo que haya una política, igual me equivoco, ¿eh? Pero yo no tengo la sensación de que haya una política de partidos o de izquierdas o de derechas, sino que depende mucho del territorio en el que estás para poder tomar una postura u otra o tener unos intereses u otros o en muchos casos electorales, ¿no? Porque los regantes, bueno, tienen creo que mucho poder electoral. Entonces, las promesas de más regadío, las promesas de, ¿no?, que luego no se cumplen, pero ese prometer todo el rato agua para todos, pues al final genera unos movimientos que luego es difícil cumplir y que los partidos políticos se tienen que contradecir según donde estés, ¿no? Si visitas Toledo o si visitas Murcia. Pues, ¿sabéis qué os digo? Que mi compañera Cristina Moyano, aunque ya digo siempre que es el fichaje estrella, no solo nos ha hecho la pieza de datos, sino que se ha ido a la calle a preguntar qué pasa con el agua. Lo vemos. Hola Silvia, como podéis observar, hoy estamos en la Plaza de Sol, que nos la han dejado como una sartén y a estos 30 grados que hacen el mes de octubre lo que más nos apetece es una botellita de agua fresca y sobre el agua venimos a preguntar hoy, ¿qué va a ser de ella en estos años que nos esperan? ¿Creéis que somos conscientes de la suerte que tenemos de abrir el grifo y que salga agua potable? No. No, para nada. Somos conscientes, pero no lo valoramos realmente. Solo somos conscientes cuando a lo mejor vemos un vídeo de otros países. Soy etíope, he vivido hasta los 5 años y tenía que recoger el agua en el medio del pueblo, o sea que sí. Y tú a nivel personal, ¿te impones algún tipo de restricción con el agua? No, no te voy a engañar. Me ducho todo lo que tengo que duchar, pongo las lavadoras que tengo que... no. Estar lavando la cara, cierra, frótate bien y luego ya aclárate, no tenerlo siempre ahí abierto. Utilizar lo más rápido posible el agua. Cerveza también para hidratarse, cerveza para hidratarse, sí, sí, sí. Yo me ducho en el todo y me tiro mi ratito ahí. Solo cuando me acuerdo, o sea, no mucho, un poco de hipocresía. ¿Y la escasez del agua es algo que te preocupe? ¿Piensas que vamos hacia un futuro donde no vamos a tener este bien tan preciado? Pues sí, o sea, en Madrid somos muy afortunados de tener agua potable, pero es que en España mismo hay muchos lugares que no tienen este acceso. Simplemente con cruzar el estrecho las personas se mueren por ese tema. Creo que puede llegar en algunas zonas a haber problemas y que el agua va a ser más importante que el petróleo, por supuesto. He visto alguna vez películas de estas catastróficas donde el agua es un bien preciadísimo por el que se mata, ¿no? Y me parece que se puede llegar a esa situación y sí, me angustia mucho. ¿Qué, quién o quiénes son los culpables de esta escasez de agua y de las consecuentes restricciones? Sobre todo las grandes empresas, evidentemente. Para nada somos los individuos de la calle, o sea, sí, 90 empresas, 10 individuos, por supuesto, tenemos culpa, pero es una culpa menor. Nosotros mismos, no hay otra respuesta. Los ciudadanos somos los responsables número uno. Siempre se patea la pelota para el lado de los políticos. Si nosotros nos unimos en masa para cuidar el planeta, somos mucho más de los que nos gobiernan. Creo que no nos escapamos ninguno de esto. Vamos muy rápido, esta sociedad va muy, muy rápida. Hemos utilizado todos los recursos naturales sin mesura ninguna. Muchas veces se dan mensajes a nivel personal de que tenemos que ahorrar agua, pero desde fuera el mayor consumo de este agua potable va destinado a regadíos o cultivos que en España no son sostenibles. ¿Y piensas que el agua es un bien que debe ser gestionado por una entidad pública o es algo con lo que se puede comerciar? No se puede comerciar con eso. No, pública. Tiene que ser pública. Que ya bastante nos han quitado muchas cosas públicas. Se puede comercializar con ello. De hecho, ojalá no sea un bien que sea gestionado por el Estado. El agua somos nosotros. Yo podría ser un átomo y de hecho lo soy. Entonces, si yo soy algo que es el agua, debería haber agua. Es esencial. La ley indica que los recursos públicos son un bien de manial y el agua es un bien de manial. ¿Y pensáis que detrás de las políticas del agua hay algún tipo de interés económico? Por supuesto. Doña Ana, por ejemplo. Mal gestionado. Mira lo que nos quieren hacer. Lo que quiere hacer el PP. Sí. Las puertas giratorias. Seguro. Todo se mueve por dinero. Eso estoy totalmente convencida. Yo diría, no sé. Como dijo Sócrates, no lo sé. Agüita con el tema, equipo. Parece que hay conciencia, pero nos falta un poquito ponernos las pilas. Así que cerrar el grifo y be water, my friend. Nos vemos el programa que viene. Chao. Qué interesante. Por favor, y qué graciosa que es mi crisis que me encanta. ¿Qué os parece? ¿Qué dice la gente? Está concienciada, ¿eh? Parece, ¿no? O qué... No tanto. ¿No? ¿Qué dices? A ver. Yo veo que la gente, sí, de boca está todo el mundo muy concienciado. Pero es que no va a ningún sitio donde no vea una botellita de agua. Y en eso creo que nadie es consciente. No lo hacen con... Lo hacen porque está tan normalizado el uso de la botella de plástico, pero es que no se está... No están consumiendo, están consumiendo plástico. Ya. O sea, la cantidad de millones de toneladas de plástico que generan este tipo de empresas. Cuando el agua del grifo es tan buena, tan buena no, es más buena que la que se consume. La gente tiene la idea equivocada, eso lo he vivido en un círculo cercano, de llegar a encontrarme en el frigorífico lleno de agua, de botellitas, y decir, ¿por qué tienes tantas botellas? No, es que han dicho en la tele que el agua del grifo con la sequía está mala. Digo, perdona, el agua del grifo la analizan cada 10 segundos, cada 20 segundos. Está súper analizada. El agua de las botellas de plástico se analiza en origen. Analizan el agua mineral, una agua buenísima, pero después no se vuelve a analizar. Y las botellas de plástico, si supieran las cantidades de sustancias cancerígenas que contienen, nadie bebería en una botella de agua. No solo no bebería, es que ni la... Es lo típico también, ¿no? De guardar la botellita y la voy rellenando del grifo. No, no, la botellita es que ni la compres. Podemos cortar este trozo que acabas de hacer y ponerlo en plan bucle como anuncio, ¿sabes? Pues sí. ¿Qué tal que decís, qué dice la gente? Sí, y para añadir a lo que ha dicho el compañero, es que al final, detrás de todo eso, de esta contaminación por plástico y de que estamos consumiendo plástico, es que la empresa que está detrás se está enriqueciendo de una manera brutal con un bien que estamos hablando, que en cierto modo es escaso, y que es un derecho humano y un bien común. Es decir, que se está enriqueciendo a costa de algo que es de todas. Entonces, bueno, creo que esa parte también hay que recordarla, ¿no? Porque se está priorizando eso y no que el río lleve agua o, bueno, otros pequeños usos que benefician a la comunidad, ¿no? A la sociedad. Había un señor que decía que le generaba angustia, ¿sabes? Y esto me parece importante, ¿no? Sí, el típico estrés climático, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Serán más jóvenes el señor que saliera más mayor? No sé, sí que es lo que hablábamos. Me parece importante la conciencia individual, pero también saber señalar. Es decir, cuando la mayor parte, volviendo al tema de los regadíos, ¿no? Si la mayor parte del agua se está destinando a los regadíos para luego además alimentar al sector cárnico y demás, pues ahí hay una forma que además es súper contaminante, como ya sabemos de diferentes reportajes, documentales, estudios, lo que puede llegar a contaminar el sector cárnico. De hecho, creo que al principio había un dato de que para producir un kilo de carne de vacuno eran más de 15.000 litros de agua que se tenían que usar. Entonces, ahí vemos la cantidad de agua que se está desperdiciando simplemente pudiendo producir menos o producir con una forma más sensata de lo que lo estamos haciendo, más allá de apelar, como siempre hay que hacer, evidentemente, al sentido individual, sino a un sentido colectivo y de gestión. Y que mucha de la agricultura que se cultiva, aparte de intensiva, es para exportación. Es decir, que luego el tema de la agricultura tiene muchas aristas que también darían para... Sí, en relación a lo que decía, y a lo mejor totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, y a lo mejor también esa conciencia individual, que sí que hay como una cierta... Bueno, pues sí, el agua hay que cuidarla. Y es verdad que a nivel de... En general, a nivel de ciudades sí que se ha logrado un uso más eficiente del agua, pues por la red de transporte que tiene menos fugas, porque la gente ya no deja, en general, el grifo correr y demás, y más ahora en sequía. Pero hay una cosa a lo mejor que también tenemos que tener en la cabeza, y es los usos turísticos del agua. O sea, que es verdad que no es el ámbito, o los megaproyectos, o Moleskí en la Sierra de Granada. Es decir, que no son los usos más demandantes, pero a lo mejor territorialmente, en algún sitio, ese uso de complejo turístico, no sé qué, la isla de Valdecañas en Extremadura, yo qué sé, la estación de esquí en donde sea. O sea, ese tipo de cosas que a lo mejor vas y no eres consciente de la cantidad de agua o de la sobreexplotación en los ecosistemas, que está suponiendo ese sitio. Vale, y entonces, ¿cómo deberíamos de gestionar el agua? Es decir, si mañana os nombraran gestores del agua políticamente, ¿qué haríais? ¿Cómo se debería hacer? Porque vosotras tenéis la información y sois militantes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo soy muy fan de Pedro Arrojo, entonces, lo que digo esto, se lo he escuchado a él mil veces y se lo he leído, y él habla de cuatro niveles de uso del agua. Entonces, él dice que los primeros 50 litros por persona a día, más o menos, que es el agua para derecho humano, el agua que necesitamos para vivir, para asearnos, para cocinar, tenía que ser gratis. Entonces, X litros por persona en cada casa tenía que ser gratis. Tiene que haber fuentes públicas en los pueblos, en las ciudades, para que cualquiera pueda beber agua de manera gratuita. Eso es gratis. Luego, si necesitas agua, que él lo llama agua ciudadanía, si tienes que regar un pequeño jardín que puedas tener, o si tienes una piscina, o incluso lavar tu coche, a partir de X litros que gastas, que consumes en un hogar, tiene que tener un precio más elevado, porque no es el agua básica para tu vida, sino para otras cosas que pueden ser superficiales o innecesarias. Pero bueno, luego si haces negocio con el agua, si eres una embotelladora, si eres una empresa que usa mucha agua para tu negocio, si tienes regadío, tienes que pagar otro precio mayor, porque estás haciendo un negocio. Y luego si haces, lo llama agua delito, si contaminas, si contaminas básicamente, tienes que pagar multas, que tampoco se pagan. Entonces, él establece como estos cuatro niveles de uso del agua, y cuatro tarifas, porque en muchos casos el agua es gratis, o sea, estamos hablando de regadíos, pero es que muchas veces no se paga por el agua, se paga por los canales de infraestructura, pero no por el agua en sí. Yo creo que si establecemos esos niveles, a mí en la teoría me parece, me parece, bueno, soy fan total, como digo, creo que podría ser una manera de, creo que es difícil de implementar, pero creo que en la teoría deberían ir por las cosas, ¿no? ¿Qué usos se priorizan? Porque todo esto son de usos, ¿qué se prioriza? Habría que poner límites también a las concesiones, ¿no? Bueno, ahí están, porque a lo mejor si cuestan dinero el agua, igual no hay tanto interés. En el caso de las embotelladoras es que no les cuesta, les cuesta cero. Claro, ya que es fuerte, ¿eh? Es cero, ¿eh? De hecho, el único gasto que tiene una embotelladora es hacer el sondeo, que eso son 10.000 euros, y la nave, y la cadena de montaje. Sí, sí, con 3 millones de euros montar una empresa que la ha amortizado el primer año. Ya es. El primer año la ha amortizado. Sí, en ecologistas también hablamos de una cosa compleja, pero, bueno, que hay que abordar. O sea, nosotros, hablando del regadío como uno de los mayores consumidores de agua, pues hay que meterle mano, ¿no? Entonces, ¿cómo le metemos mano? Pues, evidentemente, primero al regadío intensivo, ¿no? Al regadío preintensivo, al regadío que tiene también en manos de grandes empresas, al regadío que se orienta, sobre todo, a la exportación, y viendo también ahí criterios sociales. ¿Qué pasa con los jornaleros y jornaleras que están trabajando, no? ¿Qué otras alternativas se les plantea, no? No tiene que, el que haya ese recorte y que esté gente trabajando ahí, que a veces con unas condiciones bastante explotadoras, bueno, pues, ¿qué alternativas también laborales se le da para que no dejen de tener ingresos? Y ahí hay un, en Andalucía se ha hecho también, bueno, de parte de muchas organizaciones, un pacto social del agua, ¿no? En el que hablan, en Andalucía precisamente, siendo muy conscientes de la escasez, de la limitación que tiene el agua para los usos y la necesidad de conservar los ecosistemas, porque son vitales, pues, hablan de un reparto social del agua, ¿no? Y en ese reparto, pues, ¿a quién echamos primero de ese reparto social? Y hablaba, pues, de esos intereses económicos, de ese regadío intensivo, de esas infraestructuras o estas cuestiones turísticas, o de grandes infraestructuras que despifarran agua, ¿no? Bueno, pues, por ahí es por donde empezaríamos a meter el diente. Hay un movimiento social por el agua, claro está, grande, ¿cómo hacemos esa participación popular ciudadana en la gestión del agua? Porque si fuerais políticos, pues, también necesitaríais la presión de la gente, de la calle. También, a priori, me parece difícil, porque parece que, sobre todo en España, con un sistema centralizado un poco lo de siempre, ¿no? Que hasta que no afecta a Madrid, no afecta a grandes urbes, parece que el problema no está generalizado y vendrá la gente, pues, de los menos vaciados, de pueblos más pequeños, donde sí que afecta gravemente la sequía. Irán, lo estábamos diciendo desde hace años, y parece que hasta que eso no pase no va a afectar. Se vio en otros países, por ejemplo, en Uruguay, en este verano, que después de la sequía del niño, como tuvieron un gran problema con la silenciación del agua, que la gente usaba 8 litros al día de aguas embotelladas, porque la que se agrifó tenía demasiada sal y demás, y parece que, o sea, eso a día de hoy en Uruguay, aún hablaba antes con gente de allí para preguntarles cómo estaban. Están súper movilizados contra el modelo extrativismo y demás, pero todo fue motivado por esta crisis del agua, y porque afectó a Montevideo, que es la gran urbe. Solo si lo vemos venir, si está cerquita, como no un movimiento constante sobre esto. Bueno, yo creo que sí que hay un movimiento. El agua es un derecho humano desde 2010, y fue porque se aprobó en la Asamblea de Naciones Unidas, sí que lo aprobaron los estados, pero al final fue porque había un movimiento ciudadano, muchos años global, de muchos territorios organizados, trabajando en la línea de que el agua sea un derecho humano al agua, y el saneamiento. O sea, yo creo que sí que es un tema que en cada territorio con sus matices sí que mueve y sí que genera. En Uruguay, pero aquí en Madrid hubo hace unos años una lucha para frenar la privatización del Canal 6 de Segunda. En Valladolid se ha remunicipalizado el servicio. El compañero está luchando. Es decir, que yo creo que sí que hay... Puede ser que a veces estén un poco desunidos, pero creo que sí que hay un interés y una defensa del agua. Y creo que a mí el hito de que sea un derecho humano por la lucha ciudadana me parece bastante significativo. Me estaba acordando del acoso de Ada Colau por remunicipalizar el agua en Barcelona. ¿Qué va a pasar con la embotelladora y con tu lucha? ¿Qué pensáis que va a pasar? Nosotros estamos ahora mismo en periodo de... Bueno, ya sea el recurso de Alzada, que ya se ha presentado. En nuestra plataforma estamos sacando como a la hormiguita dinero de debajo de las piedras. Hemos estado vendiendo camisetas, pegatinas, bizcochos... Pues no nos has traído, no nos has traído camisetas. Bueno, llevo una ahí. Y hemos estado recaudando para todo el proceso judicial. Y hacer pancartas, montamos una barra en la feria del pueblo para recaudar. En fin, estamos en todo eso y cada vez el movimiento se va haciendo más grande. Lo que empezó como eso, con cuatro del pueblo que no habíamos unido a la plataforma, ya estamos en contacto con otras plataformas, otras plataformas de otros sitios de España que tienen la misma problemática. Que nos estamos cohesionando unas con otras, con la reandaluza de defensa del agua. En fin, que esto se va haciendo grande. Y el movimiento ya no es solo judicial, es social. Y socialmente ya creo que nos están empezando a tener en cuenta. Muy bien. ¿Cómo veis el futuro? Con toda esta problemática, con la gestión, con la mala gestión, ¿cómo veis el futuro? El agua no se vende. El agua se defiende. Sí, sí, lo sabemos. Y justo lo hemos cogido por eso. Porque sabíamos que venías. Se llama embotelladora de Cijanco porque va en el pago de Cijanco, una rambla. Mira. ¿Cómo veis el futuro? Yo, yo... Me gusta la gente también negativa, ¿eh? Con una bola de cristal, sí. Sí, no sé, o sea, que es verdad que hay movilización y movilización territorial y menos mal que sí que se van consiguiendo frenar determinados atropellos, ¿no? Y bienvenido sea, ni cada tramo de río que se salva o tramo de acuífero que se salva es bienvenido sea. Pero claro, la situación es tan jodida, o sea, el ver el mar menor colapsado, el ver la laguna de Santa Olalla, por primera vez en toda la historia, seca durante dos años seguidos. El ver la desaparición de las tablas de Daimiel, el ver multitud de cauces secos por todo el Estado, el ver que hay gente que no puede ver porque se ha sobreexplotado antes y que no puede ver por contaminación, ya sea de macrogranjas o ya sea de agricultura intensiva. Entonces, es como... Ostras. Entonces, yo soy incapaz de decir cómo va a ir y lo único que soy capaz de decir, a pelear. O sea, es que no queda otra. No queda otra. Entonces, es pues todo lo que consigamos salvar palmo a palmo, bienvenido sea. Y no queda otra. Sí, aparte incluso en cuanto a previsiones climáticas, según la EMEZ, ya estamos en un otoño que pocas lluvias esperan. Entonces, a ver qué pasa. Y además, las lluvias que habrá, como siempre, vuelven a ser súper concretas en unos días y muy concentradas. ¿Tú cómo ves el futuro, Cari? Yo creo que al golpe de realidad, como dice Raúl, la gente se acaba más consciente. Entonces, bueno, vamos a ver si... Vamos a confiar. A la lucha. A la lucha siempre. En que poco a poco va a haber un cambio de paradigma, ¿no? Total. A la lucha siempre, es lo que nos toca, luchar. No os vayáis porque vamos a entrevistar a Josimar Castillo, que es un lujazo tenerla aquí. Bueno, pues tenemos en nuestro maravilloso sofá rojo a Josimar Castillo. Y creo que es mejor que se presente él mismo. Vale, sí, me presento. Soy Josimar Castillo, moreno. Remarco el moreno en el apellido. Luego te explico el por qué. Primero por mi madre y segundo porque, como dicen en mi tierra, moreno no es color, sino un apellido. Y pues nada, soy un hombre de una playa que se llama Colorado, en Tumaco. Eso está en el Pacífico colombiano, al sur del todo, ahí en frontera con el Ecuador. Y pues nada, estoy por aquí en estas latitudes, conociendo y explorando el mundo, en lo que llamo el viaje de la reafirmación. O sea, que vayas donde vayas y hagas lo que hagas, pues coloraeño y tumaqueño siempre. Siempre. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. A ver. ¿Cómo llegas aquí a esto de la defensa del agua? No me refiero a cómo llegas aquí desde Colombia a España, sino a cómo llegas aquí a esto de defender el agua. Llego a lo de defender el agua porque se meten con nuestra agua. Cuando era muy chico, bueno, preadolescente, empieza toda la estrategia de fumigación con glisofato en Colombia, contra los cultivos de coca. Entonces, es ahí donde directamente se nos meten con nuestra fuente principal del agua, que es un estero que lleva por nombre Genaro. Y entonces es ahí donde empieza la lucha por el agua, porque nos envenenan nuestra fuente principal de agua, nuestro espacio para jugar, nuestro espacio para crecer, donde nos preparamos para vivir en el territorio. Entonces, es a partir de ahí cuando decidimos de forma colectiva que tenemos que empezar a luchar por el agua, porque se meten no solo con la fuente del agua, sino con nuestros cultivos, porque al final sí, las avionetas pasaban a 50 metros y lo que hay en la mitad se llevaban. Entonces, se llevaba nuestra comida, afectaba nuestra salud, luego de los ríos pasaba el mar y con ello, pues, todo lo que he llevado. Entonces, a partir de ahí empieza. Te voy a hacer una pregunta que creo que no habíamos pactado antes. Vale. Iba a ser bonito, creo, no lo sé. ¿Qué es el agua para ti? El agua. El agua es la ruta. Para mí el agua es la ruta, porque crecí en una isla. Entonces, la dinámica del agua ponía la dinámica en nuestra vida. Soy hijo de un hombre pescador que ya se fue al viaje eterno. Y entonces, siempre nuestra vida estaba en torno al agua, a la marea, a la lluvia y a todo lo que tiene que ver con el agua. Entonces, es nuestra carta de navegación y sin ella, pues, no había comida, no había forma de relacionarte con otros pueblos. Entonces, el agua es la base. ¿Cómo era tu vida en Colombia? Tu vida activista, ¿no? Tu vida militante, tu vida... Bueno, yo creo que en Colombia nos activan desde muy temprano, desde muy chicos. O sea, esto no es homogéneo, ¿no? Pero siempre, precisamente por comunidades como la mía, donde la vulneración de derechos básicos es tan descarada, pues, nos obligan a activarnos pronto. Entonces, pues, comunidades como la mía, en las que no hay carreteras, nuestras vías son el agua, el mar y los ríos y los esteros. Entonces, pues, a partir de... Si quieres ir al médico, sabes que tienes que ir en lancha a una emergencia, sales en lancha, aparte de todo el conocimiento que tiene la comunidad, ¿no? Todo nuestro conocimiento, tanto en plantas medicinales, en todo lo que es el territorio, para poder vivir en él. Entonces, pues, a partir de ahí empieza con la escuela, luchando por tener escuela en nuestra playa y no tener que ir a centros urbanos, donde, pues, nos enfrentamos a otro tema duro, a otro tema duro, que es el racismo, cuando sales de tu espacio natural. Y digo el racismo ya de frente, en la piel, porque lo otro es estructural, no lo ves así, ¿no? Entonces, pues, básicamente es ahí donde empieza el tema del activismo, desde el colegio, luego a plataformas mucho más importantes, como los consejos comunitarios, que quizás más adelante podemos profundizar en ello, y luego en la gran plataforma del movimiento negro en Colombia, que es el PSN, el proceso de las comunidades negras, y bueno, y ya es lo que salía. ¿Te has jugado la vida alguna vez en defensa del agua y por qué se hace eso? Me he jugado la vida por la defensa del agua porque nosotros somos herederos de la resistencia. Nosotros somos herederos precisamente de ese jugarse la vida por la libertad, ¿no? Toda la historia esclavista que llevamos encima y detrás, y la vamos a tener al frente y la tenemos al lado, pues, precisamente ahí es donde nos lleva siempre a resistir, a jugarnos la vida por esa libertad que no llegó con, en 1851 en el caso de Colombia, sigue, tenemos una vicepresidenta negra y el país ha decidido destapar su racismo. Entonces, precisamente, pues, es por eso que nos jugamos la vida y respeto al agua, pues, porque nuestras fuentes primarias quieren ser robadas, ¿no? Quieren ser maltratadas, entonces, pues, no lo permitimos. La relación con el agua, con nuestra madre, Gemayá, no la concibimos. Está en nuestro ADN, entonces, pues, no vemos otra manera de un buen vivir. Cuando llegas aquí en este viaje, ¿no?, que estás haciendo, ¿te encuentras que hay diferencias en los movimientos sociales o cómo ves a la gente en la defensa del agua aquí y en la defensa del territorio, ¿no? La defensa del agua y del movimiento en general y las diferencias, pues, precisamente la veo en la supervivencia, en la vida. Ahí, cuando empiezas a defender lo tuyo, te matan. Es así y, entonces, creo que ese factor de la vida es la base primordial. Cuando te preocupas más por vivir que por llegar a ese objetivo de tu activismo, por supuesto que tu lucha coge otro camino. Entonces, eso tan importante y vital para el resto, que es el hecho de respirar y tener vida, pues, hace que la diferencia sea total. Aquí un activista, por supuesto que tendrá sus desafíos, pero el desafío de permanecer con vida que llevamos nosotros en el territorio y sobre todo en las comunidades negras indígenas que estamos, como dicen los mestizos, estamos lejos, estamos allá, pues, nuestros territorios son mucho más fáciles para que la vulneración de derechos sea efectiva y el respeto por la vida, pues, desaparece también. Entonces, creo que esa es una gran diferencia. Hay otras diferencias, por supuesto, materiales, el acceso a este tipo de territorios. Nosotros somos de ríos, somos de mar, algunos son de montaña y de selva, también en la ciudad, porque Colombia no es solo montaña y selva, yo estoy hablando de mi partecilla de Colombia, de mi Pacífico. Entonces, desplazarse, yo soy de esa playa que tengo que coger una lancha una hora para llegar a la zona urbana donde tengo conexión a internet o puedo llamar. Entonces, ese tipo de conectividad que el activismo tiene aquí, pues, no lo tenemos tan fácil allá. Toda esa inspiración de nuestros viejos nace en la ruralidad, porque es al final ahí donde empieza todo, ¿no? Es donde estaban las minas, donde estaban los cañaverales y todas estas cosas que llevó el colonialismo. Y, pues, precisamente, ese es el acceso, tanto internet en las carreteras, si me explico, lo costoso que es hacer activismo ahí. Entonces, las diferencias son bastante importantes en el tema material, pero también en lo poco que conozco el activismo en España, porque no llevo mucho tiempo aquí, también esa familiaridad que nosotros tenemos, el Ubuntu, el soy porque somos, nos permite pelear, ¿no? Y nos permite esos desafíos, hacerlos a un lado y luchar contra ellos. Entonces, creo que también tenemos cosas muy positivas. Y ese arraigo a la tierra, definitivamente, que el ritual de que nuestra partera y abuela lleve el ombligo debajo de tu casa, ahí en tu escalera, o sea, que te da la posibilidad de ir y volver como hijo del territorio, creo que eso tiene algo especial. Quizás tú lo puedes comprender un poco por la simpatía que compartimos frente a lo étnico y es eso. ¿Cómo se organiza en Colombia, en tu partecita colombiana, esa defensa del agua? ¿Cómo se organiza? Porque, claro, yo veo muchas diferencias. Ni siquiera soy capaz de preguntarte qué diferencias ves entre los movimientos sociales de aquí y de la organización de allí, porque son muchas para empezar, el coste de la vida. Pues nosotros nos organizamos como comunidad, colectivo. Creemos que es lo que te hace fuerte, ¿no? O sea, el colectivo es lo que puede permitir que lo que hablan en el debate, realmente hacer incidencia. O sea, tú puedes ser un académico, catedrático, mejor dicho, puede ser un 10, en todo lo que quieras. Pero si no tienes una base militante, una comunidad, un colectivo, un Ubuntu, no vas a llegar a ningún lado. O sea, puedes tener los pensamientos clarísimos, por supuesto que sí, pero ese trabajo en comunidad nos hace fuerte. Y a partir de, en Colombia en particular, de la constitución del 91, pues se permiten algunos, se gana, porque no nos han permitido nada. La gente que controla el país, nosotros no lo hemos ganado. Entonces, se ganan algunos temas organizativos, en el caso de los indígenas, los cabildos, que tienen sus estructuras organizativas. En el caso de la gente negra, tenemos los consejos comunitarios, que básicamente empiezan en el Pacífico, porque nuestro Estado colombiano, el Estado colombiano tan racista, que declaró baldío toda la zona del Pacífico. En plan, ahí no hay nada, ahí no hay nadie. Entonces, eso fue una oportunidad que, en el momento del movimiento negro, aprovechó para hacer la Ley 70, que la Ley 70 es la que nos garantiza los derechos como comunidad étnica. Entonces, que no ha sido reclamentada del todo. El subsuelo y el suelo todavía sigue siendo de los dueños de la tierra en Colombia. Pero bueno, ahí estamos en la lucha para que nos reclamenten la Ley 70. Y básicamente eso nos permite organizarnos de manera oficial, ante el Estado y toda esta burocracia que se han inventado para decir que la tierra es de uno y no de los que realmente la ocupamos cuidándola, porque nosotros la cuidamos, no la explotamos como algunos quieren venir a hacerlo. Y entonces, pues básicamente a partir de ahí, que toda esta movilización comunitaria puede verse reflejada a nivel organizativo o organizativo étnico, como lo queramos llamar. Habíamos pactado una pregunta última. ¿Una última? Una última habíamos pactado tú y yo. ¿Qué pasa con el agua y con la defensa del territorio? Bueno, ¿qué pasa? Pues que seguimos en lucha. Eso es lo que pasa. Que los malos, que les voy a llamar así, siempre están pensando. O sea, nosotros, cuando tú decides hacer resistencia, creo yo, como que viene y sabes cómo esquivar. Ellos como han tirado el primero, cuando tú estás esquivando, tiran el segundo. Entonces, es básicamente que estamos ahí pensando cómo resistimos y sobre todo cómo salvamos la vida. Entonces, nos han metido esa gran estrategia, extrativista, como la queramos llamar, que es que nos preocupemos más por la vida que por la lucha política en defensa del agua, de todos los derechos que son vulnerados ahí. Y pues ahora mismo te puedo mencionar algunos casos, por ejemplo, en el tema de los indígenas Guayú, en la zona norte de Colombia, cómo las prácticas extractivistas están cogiendo el agua para su carbón y no para la gente, pero declaran en emergencia a la gente. Entonces, a ver, ¿esto cómo funciona? Y si a comunidades que son tan arraigadas al agua, le quitas el agua, pues le estás dejando sin base para vivir. La lucha, creemos que vamos bien en el sentido de que hemos ganado espacios de visibilización, lo podemos llamar, porque no es de poder del todo, porque sí, tenemos una vicepresidenta negra que viene de un proceso comunitario duro, que ha sacado multinacionales de su territorio, de su río, un presidente que está en apertura a estos temas medioambientales y la defensa del territorio, pero seguimos con un congreso y unas instituciones conservadoras y con esa visión de que los negros, los indígenas, los campesinos estamos en contra del desarrollo, los salvajes. Entonces, creo que estamos en ese punto, tomando puestos de poder, pero que todavía nos queda muchísimo a nivel político por ganar. Josimar, me falta tiempo contigo, la verdad. Os dejamos con Alza la Voz, que viene cargadito. Gracias por venir. Y nosotros nos volvemos a ver dentro de 15 días exactamente. Y nosotros nos vamos a ver dentro de 15 días exactamente. Y nosotros nos vamos a ver dentro de 15 días exactamente. En cuanto a las políticas de mierda que nuestros parlamentarios europeos pretenden imponernos, nosotras, como colectivo, creemos que otra Europa es posible, que otra Granada es posible, en la que la vida está en el centro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.